Hola hermosa, ¿cómo estás? Sí, ah sí, sí lo traje, claro, tú me pediste, me pediste. No sé si lo traje, miren, esta cajita está muy corta, una, una, para aquí, que está muy despeinada, a ver, no me veo, no esperes, oh my god, sí, tienes razón, lo que pasa es que vine volando, 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 volando. Entonces, por eso es que me he demorado mucho, mis alas las he dejado en tu sala, sí. Que porque venía así tan arreglada Es que fue una party Así hermosa Me fue una party Una fiesta Pero antes dije Primero tengo que Ir a la maquillar a ella Porque ella lo necesita Claro que sí No te preocupes, acá estoy Siempre acá Siempre contigo Siempre Brindándote lo mejor Que pueda con el maquillaje Claro Y con tu Exacto Con tu Con tu make up Tengo esta cajita Muy bonita La voy a abrir Es hermosa Acá tenemos las sombras Sombras, sombras, sombras Y por acá tenemos Nuestra hermosa Estas son las sombras Y por acá Tenemos Este hermoso bolito Que no quiere abrir Pero ahorita lo voy a hacer Uy, se cayó uno Se quería decir que me llegara más Mira, que lindo Hermoso está Wow Que tales brillos Tiene dos ganchitos Para ponerlas Right now Tiene glitters Tiene dos labiales Voy a ir sacando ya Dos labiales Hermositos Y estos Churrimurris Como yo les digo O ganchitos Los voy a sacar Y también tengo otras paletas Que te he traído Como para ti Está hermoso ¿Cierto? ¿Te gusta? Yo sabía que sí Muy bonito Te va a gustar Voy a traer el peine Sí Vamos a peinar tu pelito Vamos a ponerte Estos ganchitos Mira que lindos Los colores Hermositos Y bellos A ver Acá Para tu colegio Va a salir súper hermosa Así ¿Ves? Qué linda Te queda hermoso Y bello Ahora voy a agarrar Un colorcito Muy muy clarito Como para ti Mira este color Qué lindo Y súper súper Natural Mira Pimenta Bien poquito Es como para darte Así un toque De color Color Sí Acá en los ojitos En los palpados Yo lo hago con esto Porque si utilizo Los otros Que son más Profesionales No va a quedar Es decir Es decir Sí funciona muy bien Pero con esos Va a quedar más bonito Todavía Así es Y voy a aplicarte Este otro colorcito Que está acá Que me está haciendo ojitos De hace rato Está listo Y vamos acá Muy bien Y ahora Con la manita Voy a agarrar Este glitter Wow Qué lindo está Y te voy a echar A toquecitos Toquecitos Acá en tu ojito En tu párpado En tu párpado móvil Sí Esto es mejor Aplicarlo A toquecitos Es bien poquito No más No pimienta mucho Así que no habrá Ningún problema En el colegio No te van a decir nada No te preocupes Ahora El labial Cuál de los dos quieres Este verdad Este Este es tan más Naturalito Bueno Un poquito Perfecto Y con esto mismo Te puedo hacer El rubor Pero te voy a traer otro Tengo este brillito Que te va a encantar Es como para ti Mira Qué lindo Es un unicornio Súper hermoso Y muy bonito Tiene como chispitas De color Así De glitter A ver tu banquita Muy bien Qué bonito Qué bonito Está esto Hasta ya me la ganó De picarme Sabe a uva A uva Está muy listo Y voy a echarte Unos cachetines Este Claro que este es más Para una chica Más grande Pero no importa Uy Pimienta linda Mira Qué hermoso Y te vamos a aplicar Chuk 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 Tres nomás Uno Dos Tres Uno Dos Tres Un poquito Muy poquito Se necesita de esto Porque si te echo mucho Corremos el riesgo De que Te veas como Muy Como manzanita Entonces para eso Sí Y ahora sí Con mis brochitas De mariposita Mejor dicho Perdón Con mis brochitas De Ada O ya Exacto Vamos a ponerte Así En los cachetitos Como manzanita Porque tú no necesitas Hacerte así Sino Te podemos hacer así Porque tu belleza Es angelical Y hermosa Porque eres una Puder Todavía Muy bien Ahora voy a aplicarte Un poquito De este Mira Está hermoso Solamente Un poquitito Pimita 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 Y esto Sí No puede faltar Otro polvo De hadas Para que estés Más linda Y bella Mira como brilla Qué bonito Muy bien Y ahora Vamos a aplicarte Un poquito De este De este Música Mira Mira ¿Cómo era así? Sí Muy bonito Y muy Exacto En tres colores Muy lindos Sobre todo Angelicales Como tú Men No Gracias.